hola bienvenidos a dibujar the school yo soy isaac scorza que nuevamente les acompaña en una clase de dibujo el día de hoy vamos a dibujar un rostro que tiene una expresión de sufrimiento volteando hacia arriba particularmente entonces vamos a comenzar este dibujo un bosquejo que hemos explicado en clases anteriores pero que es tan importante y útil en el dibujo que lo vamos a explicar de una manera un poquito rápida miren dibujamos un círculo y dibujamos una línea que lo toca digamos de una manera diagonal al círculo está un poco inclinada y después esta línea apunta hacia arriba esto va a ser la mandíbula de la cabeza que quiero dibujar digamos que quiero hacer más o menos esto que sería más o menos como expresar esta idea miren vamos a dibujar aquí un cubo que puede representar un rostro vean boca nariz y ojos y si aquí le dibujamos un cuello digamos a esta cabeza en forma de cubo te darás cuenta que esta línea apunta hacia arriba de la misma línea forma como esta línea apunta hacia arriba y esta línea puede ser que esté un poquito inclinada así como esta línea está un poco inclinada quizás eso te puede ayudar un poco a comprender este rostro bien en dibujarte siempre estamos dibujando este tipo de rostros y los explicamos con mucha paciencia que no los puedo explicar con tanta paciencia podrás notar también aquí que si dibujamos una línea central para esta caja aquí es una pequeña distancia mientras que aquí tenemos una gran distancia ven gran distancia pequeña distancia por eso podemos esta línea central aquí una pequeña distancia de este lado y una gran distancia de este lado vamos a subir las cejas me refiero a esto esta línea que dibujé sigue la forma circular de este de esta esfera digamos como un poquito siguiendo esta dirección y después cambia de dirección abruptamente tal como lo haría en este cubito miren los ojos llevan esta dirección pero después la cabeza lleva esta dirección tal como lo está haciendo de este lado bien entonces ya decíamos que aquí van a estar las cejas así que las voy a remarcar un poquito ver cómo lleva la dirección está que comentábamos cejas y bueno por un detalle que no vamos a explicar pues tomaría un poquito de tiempo voy a dibujar dos líneas aquí inclinadas y de esta línea inclinada voy a sacar la punta de la nariz que va a estar muy cerca de los ojos miren me refiero a esto esta va a ser la punta de la nariz entonces vean esta línea apunta hacia afuera pero es muy sumamente corta digamos que este sería el tabique nasal esto que estoy pintando de negro y aquí estaría la profundidad de la nariz bien siguiendo también esta misma línea inclinada vamos a estar utilizando esta línea inclinada para todo vean que también es la inclinación de la nariz la punta de la nariz también sigue esa línea bueno siguiendo esa línea voy a dibujar aquí un ojo una línea horizontal y después una curva arriba voy a hacer uno de este lado una horizontal y un poquito arriba el ojo este ojo ya lo está cubriendo la nariz bien voy a dibujar aquí también una línea horizontal una línea que sigue esta misma dirección pero que la vamos a dibujar un poquito curva para que nos represente la boca lo voy a acercar un poquito a la nariz de esta línea y esta línea será la línea de la boca observa que toma más o menos esta forma digamos así en la curva como que siguiera a esta línea es decir no es una línea curva así que sea que siga una línea vertical sino una línea inclinada observa cómo es nuestra boca bien voy a sacar ahora pómulo entró otra vez al rostro y al dibujo la mandíbula entonces aquí está más o menos el bosquejo de nuestro rostro la parte de abajo de la mandíbula vean tiene esta forma como de herradura y después quiere llegar a la nariz a la oreja perdón entonces tenemos oreja el quiebre de la mandíbula y forma de herradura para la parte de abajo de la mandíbula bueno más o menos de esta manera hemos bosquejado este rostro bien voy a bajar un poquito la opacidad de mi bosquejo para darle un poquito más de detalles vean este lo voy a hacer en otro color yo pienso que en color rojo miren algo así aquí bueno tampoco lo voy a explicar porque esto quiere mucha explicación pero es la punta de la nariz la boca que ya decíamos digamos labio superior labio inferior el ojo tabique nasal cejas aquí está el otro ojo pómulo esta línea no se marcan todas las líneas quizá con estas es suficiente y ahí tenemos más o menos el rostro que voltea hacia arriba que como ya decía lo hemos explicado en otras clases dentro de este mismo canal también aquí están los párpados voy a ahora sí a deshacerme de mi bosquejo más o menos esto es lo que obtenemos entonces ahora voy a bajarle la opacidad ahora a este rostro algo así y voy a dibujar lo que serán los dientes me refiero a esto los dientes estarán como la altura de la boca pero están más adentro obviamente los dientes están dentro de la cabeza por lo cual voy a dibujar esta línea que más o menos con esa misma curvatura que más o menos representará los dientes miren aquí estará los dientes principales los dientes frontales también tendrán esta línea de inclinación que habíamos comentado antes aquí va a estar el siguiente diente y por aquí estaría el colmillo de este lado solamente va a ser visible quizá dos dientes no voy a marcar con puntitos estos dientes que son los principales entonces los ojos por otra parte los voy a cerrar y nos voy a dibujar de manera plana casi casi planos quizá se asomen las pestañitas como se está esforzando el rostro para digamos va a ser un rostro decía como gritando con una expresión como de dolor las cejas las voy a llevar hacia los ojos ver cómo este es el punto original y las estoy llevando hacia adentro voy a hacer el mismo del otro lado vean cejas así puede ser que haya una arruga por aquí esta arruguita es por causa del párpado esta arruguita son las llamadas patas de gallo que salen al lado de los de los ojos y entre la nariz aquí y las cejas vamos a dibujar una línea que también suele ser una arruga que se hace en esa parte notable y también arriba de las cejas puede ser que se hagan algunas arrugas bien voy a dibujar ahora la boca que va a estar arriba de los dientes siguiendo esta misma inclinación que ya habíamos comentado antes cuando tenemos nuestro bosquejo bien aquí lo muestro tantito ven la inclinación entonces siendo esa inclinación es que vamos a dibujar los labios superiores un poquito despegándonos de los dientes para que se vean las sencillas voy a dibujar esta boca de esta manera digamos como así más o menos y aquí va a estar el labio inferior es decir que se va a ver un poquito de los dientes de abajo los dientes inferiores y voy a dibujar ahora esta es la parte de voy a borrar aquí tantito que quizá pueda ser un poco confuso miren esta es la parte de abajo del labio y esta va a ser la parte de arriba del labio superior aquí voy a dibujar el labio inferior vean algo así ya se empieza a notar la expresión cuando alguien hace esta expresión suele subir un poquito la nariz y las fosas nasales se abren por eso las dibujo más redondas digamos algo así también puede ser que suba un poquito la nariz digamos algo así como que se está mostrando más la punta de la nariz y muy importante tienen que verse estas arrugas y de este lado también estas cuando alguien se esforza de esta manera también suele ser que el pómulo suba un poco digamos algo así y simplemente sigo las demás líneas que ya tenía bien más o menos así entonces éste puede ser el bosquejo voy a quizá también el cuello a moverlo un poco para que indique más esta expresión negativa como de dolor algo así y prácticamente aquí tenemos listo nuestro bosquejo desde luego en el dibujo terminado tenemos porque dibujar las líneas divisorias de los dientes ahorita vamos a ver a qué me refiero quizá se alcance a ver este filtro esa pequeña huequito que hay bajo la nariz voy a remarcar las las fosas nasales y bien pienso que hasta este punto tenemos terminado nuestro dibujo quizá todavía le podríamos añadir otros detalles como por ejemplo este cabello etcétera pero ya serán detalles solamente nos hace falta limpiar nuestro dibujo vamos a omitir algunas líneas para que la expresión no se vea tan fuerte y pienso que hasta este punto es suficiente por esta clase así que soy siempre y saques cosa que desde dibujarte school se despide y les recomienda que nos acompañen y nos busquen si vives en la ciudad de méxico dibujarte es cool hasta la próxima